Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Level Up Toons, el podcast de melodías del gaming traído a ustedes por EXP Gaming, donde siempre subes de nivel. Mi nombre es Gabriel Jusino, conocido como Liquid, y como siempre conmigo me acompaña Harry Pavón, alias Sorben, que está por aquí, que se está riendo desde que empezó el podcast. ¿Por qué será? Tenemos con nosotros también a Xavier Vélez, Professor X, ¿qué está pasando? Oye, aquí estamos listos para la motivación, la esperanza. Sonar Inspired. Fácil, feliz. Hoy voy a hacer un episodio bien motivacional, la verdad. Definitivamente, los picks que hay hoy inspiran. Yo sé que, honestamente, al principio se me hizo como que un poquito difícil pensar como que en Inspiring Teams. Si no lo sabían, ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de temas musicales que inspiran en muchos aspectos. La inspiración puede ser puesta de diferentes perspectivas, dependiendo de la persona o el jugador en este caso, dependiendo del juego. Así que vamos, realmente la lista de temas que hay hoy están bien interesantes. Cada uno tenemos nuestros motivos por los cuales los tenemos puestos. Y definitivamente que va a ser un episodio bien, bien bueno. Así que, una vez más, agradecemos a todos los que nos siguen a través de nuestras redes, en nuestras páginas, en YouTube, en Spotify, Amazon, Apple, en todos lados donde tenemos el Level Up Toons. Nos enteramos en estos días que estábamos en el Día Internacional del Podcast los otros días. Este no es solamente uno de nuestros podcasts, también tenemos el podcast que es por video, que es el Safe Point Live. Y obviamente, pues, otros shows que conllevamos a través de EXP Gaming en YouTube, en Facebook y en Instagram. También tenemos TikTok, así que den para allá, búsquenos, den para follow. Como estaba diciendo, en los videojuegos hay momentos, tanto los videojuegos realmente como las películas y otras medias, siempre tienen algo bien importante en ciertos momentos. Y hay ciertos momentos que necesitamos el héroe de la película o el main character del juego. Tiene que ser, tiene que tener una inspiración para hacer algo a través de, ¿verdad? De su aventura. O no solamente eso. Hay veces que nosotros simplemente un tema musical que nosotros escuchamos nos inspira aventura. O simplemente nos motiva para entrar en este mundo de este juego o película. En este caso, obviamente, pues, nosotros hablamos de juegos. Pero menciono películas, ¿verdad? Para hacer la comparación más o menos de lo que estoy hablando para que puedan entender. No sé, puede ser que se cuere un compositor de películas por ahí. Vaya, vaya. Definitivamente. La realidad del caso es que tenemos, tenemos muy, muy buenos temas en el día de hoy. Y vamos a comenzar con uno de un título, este es mi pick, de un título que salió de un juego de PlayStation 2. Que para mí es completamente impresionante que este juego haya tenido el soundtrack que tiene. Y antes de comenzar con el tema, yo quiero mencionar por qué la razón de cual yo escojo el tema. Pero antes que todo, vamos a imaginarnos, si no has jugado Shadows of the Colossus, Shadows of the Colossus es este juego. En donde básicamente tú eres el Wanderer. Tú eres este tipo que está buscando en este mundo de cualquier manera revivir a tu amante, por decirlo así. Y la única manera es derrotando 12 grandes monstruos que se llaman Colossi. Y una vez tú los derrotas, pues se supone que traigas de nuevo a la vida a tu amante en el juego. Este juego es bien solitario. Tiene varias músicas, varios temas musicales. Pero hay ciertos temas, ¿verdad? Lo principal en este juego, con lo que tú peleas siempre, son con voces. Esto es un juego de voces. Esto es el Origins de Soul Games. No sé, macho. De verdad que sí, mano. Y bueno, que es tremendo juegazo. ¿Sabes qué? De ese juego que acabas de mencionar, hermano. Es el único juego que tengo unas ganas bien brutales de jugarlo, el remake. La cosa es que yo lo jugué para Play 3. Yo no lo jugué para Play 2 cuando salió. Y cuando vi que lo tiraron para Play 4, yo dije, caramba, yo reciénmente lo jugué para Play 3. Pero vi el remake. El remake se ve hermoso. La gente de Bluepoint. Pero ¿sabes un detalle del padre de los Souls? La razón por la cual Miyazaki se inspiró a desarrollar videojuegos fue precisamente por el impacto que causó en el Shadow of the Colossus. Ah, mira para allá. En Elden Ring hay un arma oculta, secreta, en el DLC, que es una referencia a la espada del Wanderer. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué nice detail! En verdad, yo no sabía de eso. Mi niña. So, ya definitivamente vemos la conexión. En todo caso, ¿verdad? En estas peleas siempre hay una música. Y cuando tú te estás acercando al boss, tú siempre ves una música tenebrosa. Tú te estás acercando a esto que tú escuchas. Tú escuchas los pasos. ¡Bum! ¡Bum! Hasta que de momento, tú empiezas básicamente a acercarte al boss y la música va aumentando aún más todavía. ¿Qué sucede? Que en estos bosses, de momento, lo consigues, empieza la batalla y empieza una batalla de Attrition. Básicamente, tú tienes que ver cómo tú vas a derrotar estos monstruos. Tú te das cuenta que ellos tienen unos puntos débiles a través de su cuerpo. Lo que significa que tú tienes que treparte a donde ellos. Así que, aquí, básicamente, el tema musical que yo voy a traer es, por decirlo así, el contraataque del Wonder. Cuando logra, al fin, empezar a treparse en el Shadow of the Colossus. Y este es el momento de hope. Este es el momento que inspira a que tú tienes el poder de poder derrotar a estos monstruos. Así que, vamos a escuchar The Open Way, The Shadow of the Colossus. ¡Gracias! 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 el caso es que fue tremendo trabajo y sé que remasterizaron el soundtrack también esta canción que estamos escuchando es la remasterizada es la remasterizada sabes que eso fue Memory Unlock cuando lo pusiste cuando escuché hija diablo mi cabeza hizo Memory Unlock porque este juego como te dije yo no lo jugué para Play 2 lo jugué para Play 3 y lo jugué una sola vez o sea no es que me voy a memorizar de rabo a cabo por jugarlo una sola vez el juego claro esa canción específica fue un modo automático eso es la canción cuando ya resuelve el puzzle del boss y ya finalmente puede hacer el ataque en sí porque el juego tiene estas dos facetas donde estas menas sin al frente del enemigo que no sabes cómo entrarle te da un busca acercarte por un sitio te da un cantazo y tienes que ver todos los alrededores ver si en los alrededores está la respuesta para resolver el puzzle como tal el puzzle sí tienes que alzar la espada porque con la espada tú podías ver la luz el reflejo de la luz te mostraba dónde estaba el weak point por decirlo así y habían y habían veces que tú tenías que tirar estos bosses a que se cayeran para tú poder empezar a comenzar a treparte de ellos porque muchos de los weak points estaban en la cabeza en el hombro en la espalda en la espalda baja loco yo recuerdo el del espadón que literalmente tienes que pararte como una en una piedra bien dura para que cuando él saltara la espada el mismo rico lo desastabilizara es como que y empezar a treparte por la espada dirás que pensar tan out of the box pero es la manera más lógica porque estamos hablando de que tú estás en desventaja ellos son los gigantes o sea yo estaba yo vi recientemente un video de alguien básicamente estudiando la música de Shadow of the Colossus y cómo funciona y básicamente lo que yo estaba mencionando al principio es parte de ese proceso y la música se siente así por el hecho de que es como tú dices tú estás en desventaja y y tan pronto tú empiezas a treparte encima del Colossus aquí es donde tú estás 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 en ventaja posiblemente o por lo menos hay un chance de hope sí una esperanza de que por lo menos de que lo puedo lograr de que ya no se ve imposible y entonces realmente para mí inspira inspira un montón porque tú lo ves de la perspectiva de él él definitivamente él quiere salvar a su amante y esta es la única forma y tú es la determinación del personaje dentro del juego y obviamente tú lo tienes que hacer porque es parte de un juego pero qué bonito es escuchar eso y la cuestión es que esta no es la única canción que como tal es así dependiendo de los Colossus varía un poquito de la manera del Encounter y una de las cosas que estaba bien chévere era que tú sabes la canción caía en cue cuando pasaba algo en específico y la canción es corta porque realmente tampoco es que tú tienes un gran tiempo en específico mientras tú estás trepándote tú tienes tú tienes un stamina bar tú tienes un stamina bar que va bajando porque tú estás tú no te puedes agarrar tanto sabes y él se empieza a mover y se trata de exactamente ellos se recuperan o sea recuperan la estabilidad se vuelven a levantar el que vuela este oh my god chacho es solo un dolor de cabeza pero mano tú tienes que estrepar rápido desde el punto muchos de los titanes tú te sorprendería muchos de los Colossus tú lo matas rápido tú no te hablas mucho en derrotarlo tan pronto es más difícil buscar la forma de cómo treparte encima de ellos que lo que tú te hablas en llegar a subir y derrotarlo es un rompecabezas sí yo cuando jugué la versión de Playstation 4 yo no había jugado la versión de Playstation 3 yo había jugado originalmente la del 2 yo llevaba tiempo sin jugar este juego pero si te soy honesto como que no me tardé no me tardé en básicamente en 4 horas ya había terminado alrededor de 8 Colossus porque jugaste la versión que era porque esa versión de Playstation 2 era excelente pero se notaba que el juego estaba muy adelantado para la consola demasiado demasiado pero para decirte más el soundtrack a pesar de que esta es la versión remastered el soundtrack se escuchaba así también en Playstation 2 no es que tampoco le voy a quitar el mérito porque también fue una tremenda experiencia yo recuerdo muchas de las veces este que yo jugaba en en mi casa en el cuarto mío estaba la computadora la mejor computadora por decirlo así y mi mamá se pasaba allí haciendo trabajo de la oficina y mientras ella lo hacía yo recuerdo que yo estaba viendo jugando Shadows de Colossus y mami estaba así a ver boquiabierta viendo el juego porque ella no trepate aquí y es una memoria bonita que tengo realmente porque mami no era como que de estar todo el tiempo al lado mío viendo juegos pero este en específico le llamaba la atención y yo creo que era por el nivel de producción que había en el juego para aquel tiempo esos monstruos gigantes de verdad una cosa brutal y considerando de que el equipo de Fumito Ueda siempre se ha caracterizado por ser un equipo pequeño y siempre o sea siempre traen unos juegazos brutales en cuanto a valores de producción no definitivamente este juego One for the Ages es un juego que posiblemente tú lo juegues ahora y tú dirás en escala porque en escala en aquel tiempo se veía gigante ahora tú lo ves y realmente tú llegas rápido a los sitios como te dije una pregunta ¿tú crees que este tipo de esta canción te ayudó en algún momento para determinarte para algo? ¿te sintiste determinado en ese momento? mano ¿o te inspiró o te inspiraba en algún momento? que buena pregunta tú be honest yo cuando existía Linewire ¡jajajajaja! ¡chablo! papi eso no fue eso no fue el otro día eso no fue no eso no fue el otro día no ¿cómo tú sabes de Linewire? ¿ya la vi? ¿cómo tú sabes de eso? antes de Linewire estaba casada papá pero yo no sabía eso por lo menos ahora que acaba de mencionar Linewire ya sabemos el destino de la computadora era una compact del 2000 papá esa compact Dios la bendiga que la tenga en su gloria este no no ya sabemos que se daña la computadora gracias profe por darle el punto de vista ahora cuando escuche el posca va a decir ajá por eso se daño la llamada la llamada yo no sé bueno pero mira la realidad del caso es que pues si llegué a bajar el soundtrack completo yo era uno de los locos en la escuela con el iPod shuffle el chiquitito el que era así no el mini era como que era como un USB drive entonces este el primer shuffle que salió y entonces ese iPod shuffle pues estaba lleno de música de videojuegos y una de ellas era esa música yo recuerdo que yo me pasaba en en la escuela escuchándolo y en mis en mis momentos como que más tú sabes en la escuela a veces uno se sentía como que perdido en muchas cosas yo no te voy a decir que la música hizo milagros pero definitivamente me me daba como que el pensar de que caramba si este el Wonder hace esto sabes mis problemas realmente son una porquería en comparación al Wonder y yo sé que es un videojuego yo sé que es un videojuego pero cuando nunca está de más poner ese tipo de cosas en perspectivas a veces hay veces que hay gente que está pasando por peores problemas que tú y tus problemas son nada y no significa que porque los tuyos sean menores que los de otros no se le puedan brindar atención ese no es el caso la cuestión es que a veces como que uno pone en perspectiva eso y uno dice caramba I must go on I must go on y y debo seguir al día de hoy todavía yo sigo escuchando la canción y cada vez que la escucho definitivamente se me paran los pelos porque es es just es just inspiración es just el hope de que tú puedes hacer algo eso es bueno saber hay algunos que hacen ese efecto en los juegos eso no vamos a negar yo creo que los tres como nuestro nuestro playlist y muchos muchos de los que están escuchando este podcast ahora mismo estoy casi 100% seguro de que todo el mundo tiene que tener su playlist así para inspirarse en algún momento que te sientes down tienes tus canciones para sentirte down porque esa es la magia de la música la música te hace sentir todas las emociones que tú quieres sentir en el momento y en los videojuegos eso se ha podido lograr la cosa que no todo el mundo lo logra valorar pero si se ha logrado y muchas veces yo sé que nosotros estamos trayendo aquí siete títulos pero hay muchísimos más y y y y y cada vuelvo y digo nosotros aquí estamos exponiendo títulos de nosotros mismos que nosotros tenemos cierta perspectiva sobre estos títulos quizás para ustedes no signifique lo mismo pero yo sé que sabes cada uno tendrá sus propias canciones específicas que de verdad que que lo dejen en los comentarios nos gustaría escuchar de verdad que las canciones los inspiran a ustedes sí escuchando hablando aquí con ustedes saben más menos como seis canciones más que de qué diablo yo voy a poner todas estas yo estoy casi seguro que aquí tiene que haber una segunda parte pronto porque es que hay un montón de canciones no definitivamente que sí definitivamente que sí eh estoy de acuerdo eh vamos a movernos a la próxima canción eh el pick de Profe es de un juego bastante reciente eh Kirby and the Forgotten Land Profe quieres decirnos algo antes de o escuchamos y después hablamos de ello bueno este es una canción que inspira a la aventura por decirlo así esta es la primera canción que tú escuchas en el en el juego cuando empiezas a controlar a Kirby finalmente y vamos a poner las cosas en perspectiva él se está moviendo en un mundo desconocido para él y él pues tiene que seguir adelante y llegar hasta llegar hasta el final pero pues no sé si porque él desconoce o porque él vive motivado o porque no le importe pues él sigue él sigue adelante y pues estamos hablando de Kirby puede ser que no le importe tampoco él llega él llega hasta él llega hasta el final como tal y lo que me gusta de la canción es lo que suena aventura literalmente suena full a aventura bueno pues vamos a escuchar Running Through The New World The Kirby and The Forgotten Land 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 ¡Gracias! Que transmiten como felicidad, por decirlo así. Es como... Yo entiendo que por ahí es que van. Y en el caso de esta en particular, yo encuentro como que era la primera vez, por decirlo así, que él estaba en un mundo desconocido por dos razones. Literalmente está en el mundo real. Es como si estuviese en el mundo de nosotros. Esa es una, que es un mundo desconocido. Y es la primera vez también que está full 3D en un juego. O sea, que todo es desconocido para él. Él no conoce ni el mundo ni la perspectiva en la que está jugando. Kirby es un personaje que rompe el fourth barrier. La cuarta pared, para que vea como tal, no lo he visto así romper la cuarta pared. En realidad es que él ve un personaje que, por lo que yo veo, es poderoso, pero inocente. Y su inocencia nunca lo lleva a enterarse de la magnitud de las situaciones que está enfrentando. Él literalmente se está enfrentando a seres que pueden acabar con el universo. Y él no está como si no le importa. Él no se da cuenta. Él es el vivo ejemplo de que, mira, no dejes que nada te quite tu paz mental. Él puede ser el ejemplo de eso, porque tú siempre vas a ir. Felicidad, felicidad, sonrisa, siempre. Y pues, todo hace básicamente por sus amigos, para proteger a sus amigos. En este caso, la mecánica de juego es rescatar los waterless, básicamente. Mau, está tú curioso, tú dijiste felicidad. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo acabo y ríeéndose cuando tú dijiste eso. Y yo quiero saber por qué él se está riendo. Bueno, la realidad del caso es que este, por decirlo así, realmente es mi primer Kirby que yo he jugado. Yo lo he mencionado anteriormente. La razón por la cual quise jugarlo por primera vez es porque, honestamente, se veía bien diferente a los otros. Y yo intenté Star Allies en un momento dado, pero fue bien breve. Pero yo no lo he terminado. Le di fuerte, le di fuerte porque estuve un buen rato. Y me río porque realmente... Sí, puedo entender lo que están diciendo sobre el fact de que Kirby es eso. Y es un juego que la música también me recuerda un poquito a Galaxy, Mario Galaxy. Mario Galaxy, sí. Me recuerda a Mario Galaxy. Mario Galaxy, la gran mayoría del soundtrack de Mario Galaxy se siente así. Y el soundtrack de este juego de Kirby casi completo también se siente de esa manera. Y es adventurous. Sí, adventurous, sí. Y ser adventurous. Y a mí me gusta. Y de la manera que tú lo explicas, actually, makes sense. Y como dice Sorben, él es un personaje que literalmente... Como que... Bueno, esto está sucediendo, pero vamos a hacerlo. Como que... Pues yo. Lo pones a la cámara y hace el town porque tienes controles parecidos a los de Smash. Puedes saludar. Lo pones a la cámara y puedes... Saludar a la cámara con... Con un botón. O sea... O sea, imagínate en la pelea final. No te voy a dar detalles, muchos detalles de la... De la pelea final, pero estamos nuevamente ante una situación que puede acabar con... Con el mundo, básicamente. Vale. Imagínate que en esa misma pelea tú te puedes voltear y saludar a la cámara. No le importa. That's Kirby. Me recuerda un poquito a Astrobot también, actually. Que si tú mirabas la cámara, él te hacía... Hey, estoy aquí. Bueno, estamos hablando del equipo de composición de Kirby. Ya hemos mencionado a varios de ellos anteriormente. Está Yuki... Yuki... Yuki Shimuka. Uno de los que trabajó como tal en este juego. Este... Jun Ichikawa, que es de los compositores de Kirby desde la primera... Desde el principio. Desde el primero, desde Dreamland. Este... He estado trabajando en Kirby. Este... Todos los juegos de Kirby y otros... Juegos... Este... Como Box Boy y Box... Box Boy, que son los juegos de Hard Laboratory, que son como una cajita. Este... Eh... También está... Hiko... Hirokazu Ando... También ha sido de los compositores de Kirby desde... Dreamland, de la... Como se dice. De la vieja guardia. Y... Está... El... El que yo entiendo que... El que yo entiendo que fue quien trabajó más en este... En este juego directamente, que es... Yuta Ogazagwara. Eh... Ya... En este caso, a... A este compositor en particular, es que la acreditan esta canción. Ok. En... Como... Como tal. Y fue trabajado en Kirby Star Allies, y trabajó en Kirby and the Forgotten Land y Dilling Buffet, que estábamos en los más... En los juegos más recientes de Kirby. Vendría siendo como... Como digo, el relevo de los... Dilling Buffet. ¿Cuál es ese? El que lanzaron, que era como un... Un... Este... Como de carrera... De Kirby, que era como... Que era multiplayer. Ah... Eh... Que era como que... Ajá, mini... Que como si fuese minigames y cositas así. Sí. Ok, ok, ok. Ya veo. Kirby se presta para esas cositas también, es verdad. Sí. Kirby tiene como cuatro spin-offs entre cada juego. Es algo... Lo ponen en... En montones de género. Desde puzzle games, este... Básicamente... En todo. Kirby... Kirby definitivamente... Siempre... Tú... Tú puedes escuchar realmente como que... El... Cuando tú escuchas música de Kirby, tú... You kind of know... Que es de Kirby. Sí. Eh... Como que puedes sentirlo... Porque es que... Es como tú... Vuelvo y digo, es como ustedes dicen. El... Puede estar acabándose el mundo, pero la música... Es kind of... También al mismo tiempo como que... Kind of weird. Sí. Porque... Porque... Es bien... Las cosas que están pasando son... World destruction... Pero pues tú sabes. Quizás esto es lo que estamos escuchando en la cabeza de Kirby. Tú sabes. Recuerda que escuchamos un final boss hace unos cuantos... Episodios atrás. Ajá. Donde... Literalmente... La canción empieza bien... Obvio... Bien emotiva... Pero... Según va pasando... Los minutos... Desde que empieza la canción hasta el minuto 7... La canción va descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo. I remember. So que... Este... Al principio... Y de hecho ese... Ese voz en particular... Ese voz en particular... Es otro Kirby... Si lo ponemos en perspectiva. Ya. Por eso es que tiene esa canción. Este... Y pues... Es como... Como se ve... El juego... Incluso en esos momentos... Intenta transmitirte... Una... Sensación... Un sentimiento positivo. Básicamente. Alguna emoción positiva. Sí... A veces uno puede pensar que esto es realmente... El... El modus operandi de Nintendo. Cuando... En cuanto a sus juegos, ¿no? Tenemos que poner música así todo el tiempo en sus juegos. Pero... Yo creo que es más porque... It's fitting for Kirby. ¿Sabes? Como que definitivamente va con... Con el personaje en sí. Eh... Tengo que terminar el Forgotten Land. ¿Tú gastas este juego? Este Solven... Este... Forgotten Land. ¿Sí? Sí. Sí, cuando... Falió. Y... Pero fue cuando... Puso este pick. Que escuchó la canción, hermano. Me dio flashbacks. Pero flashbacks buenos. O sea, vibras positivas. Sí, sí. Porque este juego yo lo jugaba con migría. Con la... Cuando este juego salió, me recuerdo... Papá, ¿qué era el juego? Es el primer juego que ya me pidió que quedé a Daemon. El primer juego que ya me pidió que quedé a Daemon. Y yo me recuerdo que fui... Y ese mismo día lo cogí, lo compré... Se lo entregue. Esa nena gritó de emoción. Y cuando yo... Yo estuve en el... Bueno, aquel tiempo era de la sala. Y al lado de la sala estaba donde yo grababa las cosas de la DXP. Y empecé a escuchar el turu, 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 turu. Y yo lo jugué con esa cara de alegría. Y yo dije... Ella se está disfrutando este juego. Se lo está disfrutando. Y por eso cuando... Enfatizo cuando... Enfatizo cuando... Cuando el profe dice que te da la alegría. Es que literal... Esa canción está diseñada para transmitirte esa energía. Y todos los de Kirby hacen eso. Tengo que explorar otros juegos de Kirby's. Lo he mencionado también anteriormente. Que quizás... Y la ventaja es que muchos de ellos se encuentran actualmente en el Nintendo. ¿Verdad? En los Nintendo Online. Entre otras cosas. Casi todos están. Lo que pueden pensar están los de Game Boy. Están los de Nintendo. Están los de Super Nintendo. Están los de... Creo que pusieron los de 64. De 64. Están los de Game Boy Advance también. Está el que tiraron de Wii. Que lo tiraron ahora este para Switch. El Return to Dreamland. El Return to Dreamland. Está Forgotten. Están casi todos malos. Sí, sí que hay gran variedad. El de Super Nintendo. Este Super Star. Es tremendo juego para... Para entrarle a la serie. ¿Va a empezar? Sí. Lo voy a considerar. A ver. Vamos a ver. Tú sabes que nosotros tenemos el backlog explotado. Oye, hablando del backlog. ¿Cómo sigue el Backlog? Tú sabes que te voy a contestar la pregunta, güey. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Sabes que tienes que terminarlo antes de 3 of Times? Vaya. Es que va a contar los días también. Vamos por casi un año. Es que él dijo que iba a terminar el juego antes de que acabara el año. Antes de que se acabara el año. Damn. Ay, mi madre. Lo triste que hace que Dorek no le hace conteo a eso. Lo digo. Yo digo que podría empezar a trollearte con 3 of Times cuando salga. Vamos a pasar a la próxima, al próximo título musical. Ya hablé sobre eso. El próximo pick es de Solven. Es de un juego que hemos tenido aquí. Yo creo que una o dos veces. Creo que una vez lo hemos tenido. Esta es la segunda. ¿Verdad? Y es tremendo juego. Lo hemos hablado. Dado a la historia. Es celeste. Solven. ¿Quieres decir algo antes? ¿O escuchamos y después? Mira, en la historia que hablamos aquí de ser este. Hablamos claramente que es su batalla. Contra la ansiedad y la depresión. Ella tiene que estar escalando en la montaña. Para poder salir de ese. De ese boquete. Vamos a ponerle. De ese Neverland boquete. Que incluso hay escenas que tú ves que está cayéndose nuevamente en la montaña. Y podría coger la determinación para subir otra vez. Ahora me enfatice en traerte una canción del Diosí. Que no lo has jugado, by the way. El último level del DLC. Así mismo como dice la canción. Así mismo es el título de ese chapter. Farewell. Cuando escuchen la canción les digo por qué se llama Farewell. Y tiene un major significado. All right. Vamos a escuchar Farewell de Celeste. Farewell. Gracias por ver el video 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 No es Y no lo dudo Gracias por ver el video Ajá En casa Y tú no sé Exacto Yo no lo dudo Y no lo dudo Y no lo dudo Y no lo dudo No lo dudo Y 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 no lo dudo Es una historia Que habla o trata mucho El tema de la pérdida Y cómo tú como persona Puedes lidiar con la pérdida Básicamente Lo que es La aceptación Todo el procedimiento Y también Otra cosa que me gusta del juego Es también La redención de los personajes Que no están haciendo lo correcto Como que también te dice Que siempre hay algo bueno En las personas Y quizás esas personas No se han dado cuenta De que tienen algo bueno en sí Porque en este juego Literalmente pasa en dos ocasiones Que pues Personas que pensaban Que eran malos Por decirlo así En realidad encontraron Que pues eran personas Que tenían deficiencias Que les faltaba algo O sea Y este juego en particular En esta canción también Es como Tiene que conducir Por las distintas emociones Del personaje Este Vamos a escucharla Un momentito Vale Porque La canción Tiene Este es el main thing La canción tiene varias etapas Y vas a escuchar Como que un poquito de todo Y vas a reconocer Por donde es que va todo Vamos allá Nino Kuni Wrath of the White Witch El main thing Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Ave María No lo lograste No, no No pasó Mi gata, gente, mi gata está Haciendo shenanigans Y aquí mis compañeros lo vieron Como hay Como el paralelismo entre Nino Kuni y el mundo real Él está adaptado a la esperanza De que Nino Kuni pueda encontrar El alma de su mamá Y esa es la razón por la cual Se va al otro mundo Pero a lo largo del juego Él tiene que lidiar con toda esta situación Y con todas las emociones Y todas las fases del duelo Hasta llegar a la aceptación Y ese es el punto más grande del juego Por eso notan que a veces Al centro, justo en la mitad de la canción Hay como que turbulencia Y hay tristeza Pero al final de la canción Hay esperanza de nuevo Este juego está bien vestida loco Es una obra de arte De los mejores juegos de Playstation 3 Y hoy en día lo puedes jugar En cualquier plataforma que te dé la gana Sí Y este juego originalmente también en Japón Salió en DS En Nintendo DS Y el soundtrack Así como lo escuchas También así se escuchaba En el Nintendo DS Es una de las razones Por la cual el soundtrack También es bien galardonado Y el soundtrack Obviamente Al ser un estudio De una colaboración Del estudio Ghibli Con Level 5 Pues iban a traer a Joe Joe Hasashi El compositor Compositor De estudio De la Estudio Ghibli Sí Y básicamente Lo que escuchaste del soundtrack Ahí al principio Es casi Así Todo el tiempo En el juego El Overworld Team Bestial Bello Es una Una fusión de La música que escuchamos En el Main Team Este ¿Verdad? Esa se llevó a la En serio A la El del Overworld Y escuchamos el de Trippy En la música De personajes Porque yo No sé qué hago Perdiendo mi tiempo Yo tengo que Yo por un momento Dije Se echaron los 30 platinos Pero no De hecho Es buen platino Yo lo he sacado dos veces Pues yo Yo estoy hablando De que este juego Me gusta tanto Que yo saqué el platino En Playstation 3 Y en Playstation 4 Vaya El tema de Trippy A mí me gusta mucho Porque Es bien Es bien juguetón Como lo es Trippy En el juego O sea Trippy no es que sea juguetón Pero es como que Bien como habla De la manera que se expresa Entre otras cosas Come here lad We let you out Estamos hablando De que lo primero Que tú te enteras Cuando llegas a Ni No Kun Y es que él no es el rey De las hadas O sea No Es lo primero Que te enteras Sí En verdad En verdad El juego Tiene mucha promesa En cuanto a gameplay Sí Visuales Y definitivamente La música La música Es uno de los aspectos Que By the way Ese juego Llegó En un momento En donde Xbox 360 Estaba mejor rankeado En RPG En Japanese RPG Que Playstation 3 Estamos hablando De que Ya había salido Eternal Sonata Había salido Este Blue Dragon Blue Dragon ¿Sabes? Las Remnant Yo creo que también Estaba por ahí Xbox 360 Estaba más pompeado Que Playstation 3 Para ese tiempo Y cuando al fin Anuncian Y una de las cosas Que estaban bien cool Era que se veía El overworld map Y tú veías La gente caminando Por el overworld map Porque eso es algo Que no se estaba viendo Desde Final Fantasy 9 Porque en el 10 Nunca fue un overworld map Así de esa manera Era un Selector de locations Básicamente Es correcto So Cuando vemos eso Mala música Definitivamente Se decía Espérate Este es el return De RPGs Para Playstation Este es el comienzo Y por ahí Y por ahí Seguieron un par de jueguitos Como tal Y lo adelantado Que se veía Gráficamente O sea Estamos hablando Estamos hablando De que este juego Podía competir En fidelidad gráfica Con lo último Que salió De Playstation De Playstation 3 O sea The Last of Us Es realista Pero Si hablamos De fidelidad gráfica Este juego Es competente Oh sí 100% Y bien bonito Los colores Bueno Fue una obra Una obra maestra De colaboración De Estudios Ghibli Y Level 5 Definitivamente Yo lo recomiendo Y es como dice Profe Está En todos lados Y este tema Originalmente El main team De por sí Al igual que El tema que tú escogiste De Kirby Tiene Tiene Un Un Sense of adventure Porque va a ir Un nuevo mundo Y A pesar de que La historia es triste Al principio Se mantiene Con esa aventura Yo estaba Yo estaba leyendo Que Yohisaichi Realmente Quiso Quiso trabajar Con el proyecto Porque vio Que el director El productor Y el director Akihiro Hino Creo que se llamaba Estaban bien Apasionados Por el proyecto Y el dijo Mira vamos para allá Vamos a hacerlo Y a través De De 7 días Hizo 21 canciones En piano Que fueron sketches Que después Fueron Cogiendo Su Su Forma Su forma So Este tipo O sea Este tipo Ha estado En la gran mayoría De las cosas De ¿Verdad? Estudio De estudio De estudio De Ghibli Es Es una persona Que Hace Muy Bueno Soundtracks Fuera de eso Yo no he visto Más soundtracks De fuera De De estudio Ghibli No sé Si tiene Alguna Otra Discografía Pero definitivamente Siempre 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 Que hace Música Bien Recibido Y bien Galardonado Es un Tremendo Compositor Sabe Lo que está Haciendo En muchos Apuntos Otro Compositor Que a mi Me gusta Es el del Próximo Tema Es Halo Yo he traído Halo Varias veces Aquí Halo Yo siempre he dicho Que es uno De los soundtracks Favoritos Míos En muchos aspectos Y estoy hablando De la composición De Martin O'Donnell Y Su compañero Michael Salvatori Que han hecho Juegos Para Halo En este caso Estoy trayendo Halo 3 Van a escuchar Un soundtrack Bien similar Al tema De Halo Definitivamente Pero yo quiero Que ustedes Entren En contexto De por qué Este tema Fue impactante Y fue bien Impresionante Todo comienza En Halo 2 Halo 2 Se acaba Con esta Frase Master Chief Que tú haces En la nave Del enemigo De camino A la tierra Y Master Chief Le dice Al comandante Sir Finishing This Fight Y ahí Se queda Halo 2 En el cliffhanger Más nasty Que de todos No es nasty Es hopeful Es hopeful Fast forward En el 2006 2007 No recuerdo Cuánto fue Que sacaron El primer trailer De Halo Y esta canción Que vamos a escuchar Es El tema De Halo Pero Una de las razones Principales Es que le añaden Un piano Ya la guitarra De Halo 2 Se fue Volvemos Para la orquestra El sound Pero esta vez Hay un tono De esperanza Y esto es lo que Vamos a estar Escuchando Finish The Fight De Halo 3 De Halo 3 De Halo 3 De Halo 3 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabe? ¿Qué? Este... 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 hablamos de eso ya mismito ok, dice aquí Kingdom Hearts 3 Don't Think Twice Instrumental Orchestra, vamos allá Música 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 a perder su participación, pero la copia de la historia de ellos fue en el 2, porque en el 2 tú incluso los ayudas a restaurar su ciudad, que era el Radiant Garden. Ahí es donde acaba todo, si te pones a pensar por lo menos la historia de ellos. Sí, no, realmente se nota que también era ya no eran tan necesarios tenerlos, no eran tan importantes realmente como los personajes de Disney. Honestamente. Y no solamente eso, la cantidad de personajes originales que nacieron en la franquicia. Estamos hablando de Sora, Vendus, Agua, Terra, Organización 13. Ya tenían sus propios personajes de Square Enix dentro del juego que tal vez no hacía falta ya. Los personajes de Final Fantasy ya habiendo tantos personajes originales en el juego. Porque la gente, el fandom de Kingdom Hearts ama a los protagonistas como ama a los villanos, porque entre los favoritos está muchos de los personajes de la organización. De la organización, sí. Eso es cierto. Eso es cierto. No, I respect the game. Tú sabes, en todo el sentido de la palabra. Siempre he dicho voy a cogerlo un día y lo voy a terminar porque realmente yo he terminado la gran mayoría de ellos excepto Bird by Sleep y el Kingdom Hearts 3. El Dream Drop Distance yo lo terminé. El 2, el 1, el Chain of Memories. El de DS 358 Days ni lo toqué. Ese aunque no lo creas te va a hacer llorar. Sí, tiene una de las escenas más emotivas de la fanciencia. Pero fue lanzar un juego completo para explicar por qué el solo puede usar dos espadas. Y el único, y el primer juego multiplayer que puede usar a Mickey también. Oh, wow. Será como Mission, Mission Base. Vaya. No, no, les tengo respeto y claro está, tú sabes, el soundtrack está compuesto por Yoko Shimo Mura y eso es algo que es una diosa que nosotros hemos hablado aquí constantemente, le dedicamos un episodio y todo que definitivamente es algo que es una serie que yo respeto mucho musicalmente más que nada. Si vas a volver a la fanciencia termina Bird by Sleep primero. Pero Spice League me lo vas a agradecer. You need to play the B2B. Ya, todo el mundo me lo dice. Lo que pasa es que cuando salió Bird by Sleep para PSP a mí se me ocurrió la gran idea de dar mi PSP regular en trading por el PSP Go. Ah, ok. Y el dilema principal era que Kingdom Hearts Bird by Sleep no vino digital. No vino digital, era físico solamente. Era físico, eso en aquel momento no lo jugué. Ahora que salió realmente en PlayStation 3 y 4, realmente no he decidido como que cogerlo, no sé por qué. Es bastante corto, te voy a ser honesto, no sé si le quieres sacar el 100%, pues ahí son otros 20 pesos, pero es bastante corto y la versión que salió ahora es mejor porque tiene también el capítulo adicional de agua. Sí, el 2.8 es? Antes del 2.8. Oh, ok. de los que he jugado es mi favorito porque este la historia, las tres historias en ese en ese juego están están brutales, especialmente está la de agua, la de agua pues todo el mundo sabe que es bastante buena, pero la de terra es devastadora la historia. Son bien dark, las tres historias son bien dark y si lo vas, si le vas a dar un try para que tú tenga una idea, yo, confesión, yo no he jugado ese chapter de las ediciones que te estoy diciendo. Si tú quieres desbloquear ese chapter, el grind de oro es verdaderamente real si es que lo juegas en normal, si lo juegas en proud mode, para ser joven la dificultad más difícil con los tres personajes, se puede porque no es tan difícil. No, no, no tienes que matar mil enemigos. No, exacto, es bien fácil, flamestore all the way en Kuraga, and you're good. Believe me, you're good. Yo creo que el más difícil que se te va a hacer, el playthrough más difícil que se te va a hacer el de terra porque la movilidad es malita. Aqua tiene mucha defensa y Ventus es hora, Ventus se mueve súper difícil. Sí, parecido, parecido. Después que tú pases las tres historias que no te va a tomar más de ocho horas, te voy a ser honesto, no te toma más de ocho horas, es bastante friendly con tu tiempo el juego. Ok. En la primera saca el chapter adicional con Aqua después que tú terminas ahí, en la versión regular ahí se acaba el juego. Pero en la versión japonesa que es la que nos tiraron en las versiones de ahora, tú tienes otro chapter adicional con Aqua si peleas con el secret boss, los dos secret boss que es Lingering Will y Vanitas y terminas de los tres historias en la dificultad más difícil, vas a pelear con el primer Heartless del juego. Oh, wow. Ok. Eso suena interesante. Y es una herida. Oh. Vaya, vaya. Ok. Nada. Vamos a ver. En verdad, yo siempre he querido volver a la serie. A veces como que yo los tengo los tengo downloaded, en realidad. Y como que a veces los pongo y le digo ay, está bien. Vamos a seguir con otras cosas nuevas que tenemos. Hoy lo estaba viendo. Hoy lo estaba viendo los que me falta por pasar en extra. estaba tentado. Inclusive, yo dije, diablo, ahora que tengo el Steam Deck, voy a pasarlos ahí porque debe ser un palo jugarlos ahí. Después digo, no, no, Gaby, por favor, ya tú los tienes. ¿Cómo? Me va a estar gastando dinero de más. Pero así somos. Así somos. Nos gusta gastar dinero muchas veces. Bueno, la son el bonus track. Cuando se anunció Nintendo Switch, el juego de Legend of Zelda Breath of the Wild era el launch title. Era el título que todo el mundo tenía que tener para ese entonces. Este trailer, el último trailer que tiraron en el 2017 de su presentación, mostró un trailer lleno de hype, lleno de esperanza hacia una aventura increíble. Si esta música no te inspira a jugar Breath of the Wild actualmente, ahora mismo, cuando nosotros la escuchemos, yo no sé, no sé si está haciendo su trabajo. Vamos a escuchar el trailer music que solamente sale en este trailer de Zelda Breath of the Wild. Vamos allá. Breath of the Wild. 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 música que solamente hemos escuchado en ese trailer y de ahí en adelante no escuchamos nada de eso en el juego nada nuevo honestamente en algunos juegos de Zelda yo creo que en un pasado episodio yo creo que yo había puesto el trailer de Twilight Princess que no salía tampoco en el juego como tal esta composición es por Managa Kataoka la cual compuso directamente para el trailer puedo entender por la razón que lo hacen porque definitivamente ayuda a hypear el juego en muchos aspectos y de la manera que lo hacen brutal porque por ejemplo yo recuerdo que este trailer empieza ¿verdad? con Hyrule todo hecho porquería la nube encima del del castillo y se descubre que Link despierta ¿verdad? de de ¿cuántos años? 100 años durmiendo 100 años durmiendo y de momento empieza la canción como que a subir y de momento escucha y lo vemos a él escalando y tú dices espérate que Link ahora va a escalar ya escalaba en Skyward Sword pero mira para allá esta montaña aquí pero gigante oh my god o sea el detalle de los tiros de cámara o sea le presentaban a Link crepando pero te presentaban un tiro de cámara donde se veía todo lo que estaba abajo para dar cuenta de lo alto que él estaba este en ese momento yes encima de esos enemigos y él atacando y de momento momentos más sutiles en donde estamos viendo que en este trailer le están contando mejor la historia de Breath of the Wild que en el mismo juego porque para tú extender la historia en el juego es a través de memoria lo cual no está mal pero en contraste a juegos anteriores yo siento que en juegos anteriores están contando mucho mejor en la historia no le estoy tirando estírcola al juego por si acaso simplemente es mi mi two cents en ese aspecto de la historia pero este trailer tú sabes y de momento empieza el coro y después y tú ves a todos los champions saliendo los champions viejos y como que here we go el el gorón y tú como que pam 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 y tú ves las diferentes copas que tiene Link y las diferentes almas que puede aportar Link pam pam Link en caballo pam 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 Link deteniendo las cosas las cosas sí y tú oh my god pero que yo estoy viendo aquí this is the new best thing holy crap sabe ese trailer rompió ese trailer rompió demasiado ese trailer tenía una responsabilidad bien grande no solamente tenía que vender el juego tenía que vender la consola y ellos se fueron se fueron full como que diciendo la responsabilidad es mucha pero vamos a hacerlo y no te creas The Kingdom tiene un trailer parecido que se acuerdan que sale el tipo en el saxofón tocando y hubieron muchos memes que si Jack Black que si tocando el saxofón que si yo no sé qué y todo el mundo motivado con el saxofón aún así para mí este trailer es superior al The Tears of the Kingdom en muchos aspectos yo cada vez que lo veo se me paran los pelos porque definitivamente hermano es Zelda y cada vez que tú ves un nuevo Zelda uno realmente se motiva porque hermano es un juego que llevamos jugando tantos años tantos años y uno de los temas centrales del juego es Courage porque el personaje que tú usas es Link que tiene el Triforce of Courage coraje valentía valentía el 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 personaje que tiene que lidiar con con las herramientas que tiene y el asunto es que por limitado que esté en comparación con los enemigos él se atreve él siempre se atreve siempre tiene que hacerlo y este tema musical usted me perdona pero el Courage está ahí sabe él escalando él con todo esto después de 100 años y de momento Zelda llorando y Link ahí como que si tú sabes es demasiado es demasiado yo al día de hoy lo veo yo creo que yo veo ese trailer varias veces al año si presentamos ok si presentamos el contexto de la historia en ese momento donde Zelda está llorando es porque Link está moribundo literalmente sí o sea para seguir dando más contexto del coraje y la valentía de él es que estuvo literalmente a punto de morir hace 100 años y él sigue atreviéndose él sigue él va para adelante de nuevo no hay de otra esa es la que hay Link siempre para adelante el mensaje que lleva a hacerla es claro aventura acción wonder loyalty entre muchas cosas pero el coraje y valentía que ha tenido Link a través de todos estos juegos y es lo que siempre han dicho mano tú sabes yo creo que una vez hicieron un trailer en Japón de gente como que vistiéndose agajando una espada no me acuerdo para qué juego era pero era como que no sé te acuerdas aquel trailer de Pokémon también que hicieron de que todo el mundo es de chiquito y todo el mundo creciendo y la vida sigue yo entiendo que hubo uno así con Zelda pero no fue con Breath of the Wild no sé si fue con quizá habrá sido con no sé si fue no para mí no sé si fue con A Link Between Worlds honestamente no recuerdo pero es el efecto que crea mano y la música en este trailer definitivamente nails it al nivel extraordinario en todos los aspectos me inspira a jugar Zelda y simplemente si yo si yo estoy en mi carro y estoy escuchando eso yo estoy motivado estoy motivado de verdad así que mi gente llegamos al final del episodio ha sido un episodio honestamente un poquito eye-opener en muchos aspectos de acuerdo a verdad a la perspectiva de ustedes dos en cuanto a sus picks ha sido bien eye-opener en cuanto al tema principal que ha sido Inspiring Teams por decirlo así y como dijo Solven a mitad del show este queremos saber queremos saber qué tipo de música a ustedes le inspira quién sabe si con alguno de esos picks de ustedes sea algo que nos ayuda a nosotros en un momento de dificultad o a cualquier otra persona definitivamente para un próximo tema lo podemos exhibir el tema y estudiarlo y estudiar quién fue el compositor entre otras cosas como siempre hacemos aquí y definitivamente que fue fue un episodio bien inspiring yo estoy confiado sí 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 tuvo muchas cosas buenas y cosas que no sabía específicamente con con Celeste y Kingdom Hearts entre otras cosas definitivamente así que agradecido como siempre a todos los que nos siguen en todas nuestras redes y plataformas escuchándonos un viernes sí un viernes no siempre agradecemos sus recomendaciones ante temas entre otras cosas el próximo episodio es el spooky one así que vamos a estar viendo a ver qué tipo de canciones horroríficas traemos para esta vez parece mentira que ya llegamos a este episodio otra vez llegamos a Halloween ¿verdad? volando el tiempo mi hermano eso fue lo otro día wow así que espero que esperen con muchas ansias ese episodio ese va a ser el próximo viernes no el otro así que pendiente tenemos First Attack entre otras cositas que vamos a estar participando y pendiente a EXP Gaming para todas las cosas relacionadas con el gaming en nuestros canales así que esto ha sido Level Up Toons el podcast de Melodias del Gaming y será hasta el próximo episodio nos vemos bye nos vemos los Chau, chau. 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 Chau.